Para vos, Bosteo Amargo, está por nacer el bebé. Cuántas veces pidiendo revancha los escuché A Carlos Tevez y a Pablo Pérez Uno ya casi no lo pone ni el otro se fue Y los que quedaron están cagados Contrataron a Cagón de Alfaro y Rapalini los ayudó Y el suplente de Armani hacía tiempo Y para jugar por la copa están pensando en venir a empatar Porque al 9 del 12 te sigue ardiendo Vení al Monumental que acá te espero Ya pasaron nueve meses y el bebé está por nacer Dale, dale, vení, lo bautizamos Y le ponemos en un reo, Santi Bernabéu Y le ponemos en un reo, Santi Bernabéu